En más temas, diputados reaccionaron al llamado que hizo el presidente de la república para que la población salga a las calles a exigir la aprobación de varios préstamos a los diputados del partido Arena. Para los legisladores, el llamado del presidente está muy fuera de lugar. Es insólito que el propio presidente de la república esté llamando a las calles, al pueblo salvadoreño, cuando lo que él tiene que hacer es gobernar el Salvador, llamar al desorden, llamar al desacato de resoluciones de la sala, ir a violentar portones de la Corte Suprema de Justicia y hacer esa táctica del desorden es igualito que Venezuela. Obviamente acá lo que hay que hacer es un llamado de conciencia al partido político, en este caso Arena, que es el que tiene que dar sus votos para los próximos préstamos que están en discusión. No creo yo que el salir a la calle sea lo más aconsejable. Yo creo que sí, nosotros en el FMLN somos un partido político que adoptamos diferentes formas de luchar por los intereses de la población. ¿Cómo ven que Arena no vota por la sorpresa? Bueno, eso es obvio, Arena no vota por todo lo que viene a beneficiar a la mayoría de la población.